este bueno es feo soñar así, yo también la vez pasada soñé que mi mamá se había muerto yo estaba soñando que mi hermanita te aburrido así para ayudarte yo aquel día estaba soñando aquel día estaba soñando que mi hermanita se la habían secuestrado y eso en un sentido como tengo acá jarrate en los ojos de hielo ha hecho una buena fuerza ha cambiado la vaca la vaca la vaca la vaca la vaca la vaca tiene que verlo porque no le va a caer si no le va a caer si no le va a caer ah pues entonces no te ayudo mira que te ayudo jajaja 1,2,3,4,6,7,8,1,10 la vaca la vaca la vaca la vaca la vaca la vaca 3 dólares tiene que pasar los profesionales tienen su molde su molde ya traen la cacerola y el pierdo allí donde está tapado hay que le ponen una perilla una perilla en cambio aquí los pobres a probar uno como es pobre es lo que caiga si ahora va a probar si ahora va a probar para intentar hacer para ver si funciona la receta si no tenemos en cuanto tiempo mas o menos creo que va a ser depende como es 5,4 ya esta ah gira que gira baja que baja como cuando estas arruinado para ver chucha vengase que no tenemos que estar lejos de la camera venga para acá ah 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 de 1 a 2 semanas ay dios esta tarjeta no dice el día mejor ya no trabajes todo el mes ya esta cojando quiero ver si si a caja le falta un tortillo ah si ya esta ya esta yo veo que yo veo que le sacan para que usted siga si usted es la mera mera ahorita entiendole porque tiene mucho para que cueste menos para que cueste menos si tiene razón ella meterle el dedo para ver si ya esta ah con un vaso para tomar fresco presteme pero vamos a ver si la Kenny ya jajajaja como sus charcos eh yo estoy pasada no miro ya la guapa este no lleva hielo ahí a veces no no este no lleva hielo eh hay que hacer trampa hay que hacerlo como tipo frost para que no aun es hasta si te quie meterle la sandía así de cuadritos en la en la red cuando ella después viguarlo y volverlo a charlar y ya queda así mire ahí abajo abajo ve si abajo y que no me voy a tomar otra sandía no hay agua como que salsa de tomate se mira ajá, se ve como una gelatina como salsa de tomate yo porque ahora el hielo me desangrelo conces pero muy grandes no si ni porque me da fiesta aquí enotedo tranquila, relajen se deja de meñar despacio ajá te lo voy a hacer yo y voy a ajá se le doy a ella porque como le estoy de meñar ajá pero no me pongo tú puedes encontrar lo que tiene y eso es bonito porque ella ella me va con el enseñe y después ellos solitos ajá ajá el secreto no es pequeño es muy inteligente si es bien bonito ya está aprendiendo a hablar jajajaja jajajajajaja Es chiquito pero tiene huevito Ya está aprendiendo a hablar Ya está poniéndote eso Este es Chepecochino Ah de verdad Ah pero ya abajo está bien Ya le está Ah pues si Porque yo pensé que iba a tardarse Unas tres horas Un baquete de bebia Inventica Después que la guacha está el pelito Ya va perdiendo Ay jura mamita Yo rompero voy para arriba No es que voy ahorita porque Estoy haciendo ejercicio Mira así es como se hace No creo Se parece a Miki y la Milena La Milena se parece mucho a Miki Miki aparece a mí y yo y la más vieja Pero no sienten que si lo están despegando Si tiene que despegar Si no después no lo Nosotros la Brenda nos está diciendo No porque como ella sabe va Porque nosotros así no sabemos Porque nosotros no sabemos No lo estábamos despegando y por eso me voy La gran capa que tenía gruesa así de Por eso nunca estaba lo otro porque como lo congela a la orilla Bien raro va Bien raro va Me duele la cabeza Me duele la cabeza Bien raro va porque pareciera que era lo mismo De meterla a la red Pero no es lo mismo Por eso es que el volador se queda con una gran suavidad Bien suavecito Bien raro Porque a mí sí me agarran el fuego Pero como yo no estoy como que Mira mamita De mí no vas a andar hablando Mira para el otro lado Deme fresco La patrona me está dando fresco Como de después si ya está ese Después ya no hay que seguir meneando Mira que gira baja que baja Con la escotera Que bárbara Que bárbara Y no vas a ir haciendo No hija No papá Bueno Lo que así dice bárbara Milena Que bárbara esta milena de carme Pues esta te voy a ayudar en eso yo Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la coqueteras Vuelta Ya se dio la suya papá Te le vuelto pues Yo platico aquí en el moño te voy a meter el dedo En los... En los... En los fachaditos meter el dedo Así atrás En los fachaditos Como que te da muñeca cuando te da la fila En los fachaditos En los fachaditos Pero usted está haciendo bien eso ya Miren como ya ha helado bastante Puede dame la Ya por la otra cancha Está fría En el cama le botamos la... El agua ¿Qué ni? Hoy sí ve? Sí porque si no se... De la chepe Get reina Gira que gira Baila que baila Con la Mileno Estar rica Vaya milena Michela y es bien rico está la tortillera la pollera la aguacatera la minutera la aguacatera la aguacatera ponle la teta porque está tan callada Wendy porque te paga la teta porque está tan callada es bien bellita la teta no, es que no lo tomen creen que es bonita la teta miren díganme ustedes es bonita la teta madre la Andrea también mandó la misma foto y yo siento que este ahí si fuera si fuera una parte de aluminio congelaría más rápido a nuestros colegas se nos quedan sorbetitos ya está la vaca métalo de aguacate de aguacate de aguacate exacto pero sin miedo al éxito grosera la grosera a ver a que viene yo ahora si me puedo acercar cuando sale ven y dame ¿me ayudo yo? no la Wendy quiere que me diga